Este es el famoso puente de yate, se anda a punto. Es aquí donde vienen a guardar sus yatecitos, una gente pobrecita. Hacia arriba, siete vulgas los atrulleros de todas las exas señoras, menos de tres. Un cigarrillo, miren. Tiene color mané, tiene unos arcos. Más adelante, atrás del agua, así se llama la bahía. Estamos navegando en la bahía de Santa Lucía. Tal vez ustedes tengan la bahía del puerto de Acomunicu. Pero ahora los vientos. Está bien vacío, me va a quedar Juanito.